Quiero que sepas que me duele saber, que de tu boca salga el nombre de él No me miras como antes, que estás fría y distante Me da miedo, yo no quiero perder tu amor Mírame, estoy a tus pies ¿A dónde se fue el amor? Que iniciamos los dos Mírame, siento celos de él Un tiempo es tu solución, para ordenar tu corazón Mírame Yo necesito saber de tu vida, si aún extrañas mi compañía Si te ríes como antes, o estás sola, te acostumbraste No me quedas en consuelo, que vuelvas a mí Mírame, estoy a tus pies, ¿a dónde se fue el amor? Que iniciamos los dos Mírame, siento celos de él, un tiempo es tu solución, para ordenar tu corazón Mírame 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 Mírame, estoy a tus pies, ¿a dónde se fue el amor? Iniciamos los dos Mírame, siento celos de él, el tiempo es tu solución para ordenar tu corazón Mírame, mírame ¿Qué estás escuchando? La furia 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 La furia